Con Héctor y Lido Orduñas Lava. Bueno, es muy importante porque las orquídeas son una de las familias más grandes de vegetales del mundo. Hay alrededor de 25 mil especies. Se encuentran en todos lados excepto en la tundra, o sea los polos o en los desiertos. Entonces en México contamos con alrededor de 3 mil especies y muchas de ellas están desapareciendo. Entonces el trabajo que impulsamos nosotros con todo esto es dar a conocer la cantidad de orquídeas que tenemos, la riqueza genética que hay en México y poderlas acercar a la mayoría de la gente. Y vean la importancia que tiene que las cultivemos, que las cuidemos. Son una parte importante de nosotros desde el comienzo. Las orquídeas son muy importantes para el mundo. México le regaló la vainilla al mundo. La vainilla es una orquídea súper importante que se comercializa alrededor de todo el mundo. Y pues con los compañeros, la Unión de Productores de Orquídeas de la Sierra Norte de Puebla, estamos impulsando proyectos para poder dar la difusión y que se puedan conservar tanto las especies y los híbridos. Y tratamos de impulsar que los precios estén al alcance de todas las familias. Tenemos compañeros que participan en las exposiciones nacionales en otros lugares. El proyecto, somos 33 compañeros que formamos la Unión. Somos de 5 municipios del estado de Puebla y uno del estado de Hidalgo. Tenemos presencia en casi toda la Sierra Norte. Y contamos con un laboratorio de reproducción de tejidos vegetales que es de donde podemos producir in vitro las especies. Cuando una orquídea nace desde semilla, tarda alrededor de 5 a 6 años para dar su primera floración. Por eso es muy importante que nosotros podamos proporcionarlas y ofertarlas. ¿Por qué? Porque generalmente la gente las compra de la vida silvestre y pongámonos a pensar cuánto tiempo tardan para que en la naturaleza una orquídea llegue a florecer. Porque a veces tiene condiciones más aversas. Entonces, esa es la importancia, que las orquídeas son seres que llegan a tardar a veces hasta 8 años desde que nacen. Entonces, cuando ustedes las compran, deben de entender que el trabajo que hay alrededor de ellas es de 10 años de trabajo. En este año hay compañeros que van a participar en el estado de Morelos más adelante. Y también desde la página de esta exporquídea Sierra Norte se comparten los lugares a donde nos presentamos. También con gusto podemos recibir invitaciones para impartir talleres. Tenemos el Facebook de Laboratorio Xochitl, así se llama. Y también tenemos la página en Facebook de Exposición de Orquídeas de la Sierra Norte. Y también en el Facebook personal de su servidor Héctor Elito Orduñaz Lava. Oscar Chávez. Yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Biología. Soy estudiante de Biología de octavo semestre. No, pues las orquídeas son realmente flores magníficas. Tenemos de 25 mil a 30 mil especies de orquídeas. O sea, son una diversidad tremenda. Puedes pasar toda tu vida y jamás las vas a conocer todas. Esa es como la cosa hermosa de las orquídeas. Realmente nunca vas a terminar de conocerlas. Nunca te van a aburrir. Bueno, las que principalmente se venden van a ser Phalaenopsis. Que no despegue el sol directo va a depender mucho del lugar donde viva. Por ejemplo, en Tenango de las Flores, pues tenemos ahorita una neblina súper densa. Cualquier orquídea se les da fácilmente aquí. Pero en la Ciudad de México muchas veces tenemos que llevar las orquídeas al interior de nuestras casas. Es otra bondad de las orquídeas. Las puedes tener en interior. Entonces, macetas transparentes, principalmente nunca usar tierra como medio para sembrarlas. Tratar de usar tesontle, tepojal, hojarasca, viruta de madera de encino o de pino. Bueno, en Instagram estoy como biologando por México. Yo siempre subo fotos de todo lo que encuentro cuando salgo a las expediciones. Ahorita, de hecho, voy volviendo de Jicotepec de Juárez. Vimos muchas orquídeas y muchos anfibios. Y ahí me pueden mandar un mensaje privado. Los que gusten, con gusto yo contesto todos los mensajes que me mandan. También estoy en el ajolotario de la Festa Cala de la UNAM. Y mi correo electrónico es oscarleonardo.comunidad.unam.mx Instagram, biologando por México. ¡Gracias! ¡Gracias!